¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos de rumba! Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco A ti nunca te va a llenar Aquí va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta ¿Qué tal? Muy buenas noches Esta es la información más importante Que le presentamos al momento Se registran 330 nuevos casos De COVID-19 en Coahuila Incluyendo 35 defunciones Da positivo a COVID-19 El gerente de Simas Se encuentra estable en su domicilio La diócesis de Piedras Negras Informa que el padre Martín Bustillos De Sabinas Y el padre Alejandro Hernández En Zaragoza Dieron positivos a COVID-19 Será a partir de la próxima semana Cuando empiecen las pruebas rápidas Para detectar COVID-19 El COVID-19 ha provocado un incremento En el número de cremaciones En esta ciudad de Piedras Negras Eagle Pass recibirá 1.200 vacunas Para aplicar a la comunidad en general Confirman muerte por monóxido de carbono De residente de la delegación Venustiano Carranza Tras nueva muerte por intoxicación Protección Civil Reitera exhorto A cuidarse el interior de su casa Vehículo robado de médico asesinado Entró dos veces A Piedras Negras De esto Y mucho más esta noche En Telezócalo Nosotros ya estamos listos Y hoy En Viernes Así comenzamos En Pemex En Pemex encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex 12 centígrados La temperatura actual En la ciudad de Piedras Negras Gracias por su sintonía Le informo Sobre el pronóstico Del tiempo Durante esta noche Madrugada En la región De los 5 manantiales Y también en la ciudad De Acuña Esperamos una temperatura Mínima Alrededor de los 4 centígrados Los vientos Soplan del este sureste Con velocidad De 10 kilómetros Por hora Vientos en calma Para la región norte De Coahuila Lo mismo para la región Sur central De Texas En ciudades como Valde Eagle Pass Crystal City San Antonio Por supuesto También en Del Río Las temperaturas mínimas Oscilarán entre los 39 Y los 41 Grados Fahrenheit En Piedras Negras E Eagle Pass Temperaturas mínimas Alrededor de los 3 centígrados Durante esta noche Madrugada La humedad Se presenta En un 63% Y los vientos Soplan con velocidad De 10 kilómetros Por hora Un cielo despejado Para la región De Piedras Negras E Eagle Pass Hay probabilidad De lluvia Para este fin De semana Le platico De que se trata El día de mañana Sábado Esperamos temperaturas Máximas En los 11 centígrados La mínima Alrededor de los 7 grados La probabilidad De lluvia Se presenta De un 50 A un 60% Para el día De mañana Sábado Si usted tiene Contemplada Alguna actividad Al aire libre Considere esta probabilidad De lluvia Lo mismo Para este próximo Domingo Que ingresa Un nuevo sistema Frontal El número 26 De la temporada Este próximo domingo Durante la tarde Noche El termómetro Desciende Hasta marcar Un grado En la temperatura Mínima El próximo lunes Se disipa La probabilidad De lluvia Pero se estarían Presentando Vientos de moderados E intensos Durante domingo Y lunes Con velocidad De hasta 35 kilómetros Por hora La temperatura máxima Este próximo Inicio De semana laboral Esperamos En los 3 centígrados El próximo martes Esperamos una máxima En los 15 grados La mínima Se mantiene En un dígito Rondando Los 0 centígrados El próximo miércoles Un miércoles soleado Temperaturas máximas En los 18 grados La mínima Alrededor De los 2 centígrados Y precisamente Sobre este clima frío De esta temporada Aquí en la zona norte De nuestro país Nos habla Y nos advierte El seguro social Porque Estas temperaturas Podrían Provocar Riesgos De padecer Infartos Escucha esta nota En la temporada De bajas temperaturas Los vasos sanguíneos Se contraen Para conservar El calor corporal Lo cual incrementa Las posibilidades De obstrucción Y de que sobrevenga Un paro cardíaco Por lo que es necesario Tomar precauciones Para prevenir Para prevenir Este tipo De situaciones El coordinador De medicina familiar De seguro social En Coahuila Fidel Alejandro Hernández Rodríguez Explicó Que el riesgo Se eleva En las personas Que padecen Enfermedades crónico-degenerativas Obesidad Adicción al tabaco Así como hombres Y mujeres Mayores de 50 años De edad Por lo anterior Es importante Que la derechovidencia Extreme las acciones Preventivas Fundamentalmente Quienes tienen Padecimientos crónicos Ya que las temperaturas Bajas favorecen La presencia De diversas enfermedades Las recomendaciones Son llevar Una dieta adecuada Practicar deporte Evitar el sedentarismo La obesidad Tabaquismo Y alcohol Dormir cuando menos Ocho horas Y atender las indicaciones De salud En el sentido De aplicarse las vacunas Y realizar Las detecciones necesarias Hernández Rodríguez Dijo que otros aspectos Que no se deben De dejar pasar Son el consumo abundante De agua Evitar lugares concurridos Lavar las manos Con agua Y jabón frecuentemente O utilizar gel antibacterial Si no es posible Lavado Hernández Rodríguez Dijo que las personas Que ya han padecido Un infarto Deben extremar Precauciones Y evitar los cambios Bruscos de temperatura Con imágenes De edición de Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara A protegernos De estas temperaturas Para prevenir enfermedades Esa es la información Del pronóstico Del tiempo Hasta este momento Regreso más adelante Con la actualización En Pemex En Pemex encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Son las 8 El peso a la compra En 18 20 a la venta En 19 Pesos de acuerdo Al sondeo Que hacemos a diario En las casas de cambio Son las 8 con 8 Temperatura 12 grados ¿Cómo está? Muy buenas noches Me da mucho gusto Recibirle En esta edición nocturna De Telezócalo Mi nombre es Héctor Sergio Y esta es la información Más importante Que le presentamos Al momento Iniciamos con los números Iniciamos con la estadística Lamentablemente El COVID No da tregua A Piedras Negras Sigue incrementando El número de contagios En esta ciudad Hoy le informo Que hay 330 nuevos casos De los cuales 48 Son de Piedras Negras Si efectivamente 48 Nuevos contagios En esta ciudad Piedras Negras Tiene 4 mil 750 Personas Infectadas de coronavirus 52 mil 783 Personas Han vivido El calvario Del COVID-19 Hoy Arteaga Matamoros Monclova Musqui Sabinas Saltillo San Juan de Sabinas Y Torreón Tienen decesos Por COVID-19 Piedras Negras Ya lo ve usted Con 48 nuevos casos De COVID-19 Y ojo Con esta situación Que informo Porque Piedras Negras Está en segundo lugar A nivel estatal Con el mayor número De casos activos Estamos por debajo De Torreón Torreón Tiene 381 Nosotros tenemos 334 Estamos a nada De rebasar Al municipio De Torreón 8 con 9 12 grados La temperatura Hablando de casos Positivos Y de acuerdo A la estadística El día de hoy El alcalde Claudio Mario Bresgarza Confirmó Que el gerente De Cimas Dio positivo A COVID-19 El gerente Del sistema Municipal De agua Y saneamiento Mario Antonio Rincón Arellano Dio positivo A coronavirus Según lo dado A conocer Este viernes Por el propio Presidente Municipal De piedras De piedras Negras Claudio Mario Bresgarza Detalló Que así Se confirmó Tras una prueba Que se le Practicó Al mencionado Funcionario Mismo Que es Reportado Estable En su domicilio Donde recibe El tratamiento Correspondiente Y se encuentra Bajo supervisión Médica Bresgarza Señaló Que se tienen Buenos pronósticos En cuanto A su estado De salud Al tiempo Que en lo que Corresponde A la directora De tránsito Y vialidad Marina Guadalupe Lozano Yañez Está evolucionando De manera Satisfactoria Añadió Que esto Nos recuerda A todos La importancia De no descuidarse En ningún Solo momento Y seguir acatando Todas las Restricciones Sanitarias En particular Resguardarse En casa Ya que estamos En un momento Crítico Bueno Afortunadamente Mientras que La directora De tránsito La señora Lozano Salió positiva Y está En su época De cuarentena Afortunadamente Está en casa No ha requerido Hospitalización Va evolucionando Favorablemente Esperemos Que ya en unos Próximos días Este totalmente Recuperada Gracias a Dios El señor Director Del sistema Municipal De aguas Y saneamiento El ingeniero Rincón También resultó Positivo Su evolución También está Siendo favorable Con tratamientos Pero en casa Entonces También esperemos Que en próximos días Ya esté recuperado Y bueno Pues como en cualquier Parte de la ciudad De la región Se están dando Contagios Y por eso Insistir A seguir cuidándonos Cuidándonos Especialmente Lo vuelvo a insistir Por tercera ocasión En casa Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo 8 Ya con 11 En redes sociales Se dio a conocer Por parte de la diócesis De Piedras Negras El lamentable cifra De nuevo Dos sacerdotes Dieron positivo A COVID-19 Un sacerdote De Sabinas Y el otro sacerdote De Zaragoza Coahuila Los sacerdotes Alejandro Hernández Vicario De la parroquia De San Fernando En Zaragoza Y Martín Bustillos Párroco De San Francisco De Asís En Sabinas Dieron positivo A COVID-19 Por lo que Se mantienen En cuarentena Confirmó La diócesis De Piedras Negras Por su parte El padre Juan Armando Renovato Vocero La misma sede Eclesiástica Detalló Que ambos sacerdotes Se encuentran Con pocos síntomas Por lo que Están bajo vigilancia Médica En sus respectivas Casas parroquiales Tanto el padre Alejandro Como el padre A principios de semana Por lo que Tras practicarse La prueba Se confirmó El contagio E iniciaron Sus respectivas Cuarentenas Asimismo El padre Renovato Informó Que por lo que Respecta A los vicarios De Nuestras Señores San Juan De Piedras Negras Pedro Luis Soto Y César Cervantes Quienes dieron positivo A COVID-19 La última semana Del año Ya terminaron Su cuarentena Aseguró Que ambos Predíteros Se recuperaron Favorablemente Por lo que Poco a poco Se fueron integrando A sus actividades Habituales Dentro de la parroquia Y en las personales Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Ya son las 8 con 14 minutos Y la temperatura En los 12 grados centígrados Vamos a hacer una pausa Cuando regresemos Hay una muy buena noticia Para los nigropetenses En el tema Del COVID-19 Si En el tema Del COVID-19 Hay una buena noticia Después de la pausa Le digo De que se trata No se vaya No pudiste ir a ver a tu familia Pero igual te mantuviste cerca No pudiste ir a la escuela Pero igual seguiste enseñando La contingencia sanitaria Nos ha limitado Pero el INE Quiere asegurarse Que tu opinión cuente Por eso Si tu INE venció En 2019 o 2020 Igual te servirá Para votar Y como medio de identificación Hasta el 6 de junio De 2021 En 2021 El voto Sale y vale Contamos todas Contamos todos INE La Fiscalía Especializada Para la Atención De Delitos Electorales Del Estado de Coahuila Es la institución Encargada De prevenir Investigar Y perseguir Los delitos De naturaleza electoral Trabaja Con autonomía técnica Y funcional Atención A los teléfonos 844 434 0023 Y 24 Extensión 6847 Fiscalía Especializada Para la Atención De Delitos Electorales Del Estado de Coahuila Entonces que Te vas a seguir haciendo Vas a seguir permitiendo Que todos estos políticos Mediocres y corruptos Si Esos Sigan haciendo Lo que se les da la gana Con nuestras vidas Te vas a quedar cómodo En tu casa Ese domingo Tan importante Mientras estos tipejos Siguen violando Una y otra vez Tus derechos De una vez te digo Que yo No Pásate a la izquierda Todo México Se está pasando a la izquierda El PT Te acompaña El PT Te empodera El PT Está de tu lado Durante décadas Los gobiernos de México Construyeron hospitales Miles de kilómetros De carreteras La economía crecía A más de 2% Todos los años Pero desde hace Dos años México Está paralizado Se apoderó Del país La ineficiencia Las ocurrencias El desabasto De medicinas Y el desempleo El partido El partido En el poder Es una desgracia Para México PRI El partido De México En Morena Estamos unidos Para sumar ideas Esfuerzos Y esperanzas La lucha Nos reúne Y nuestra diversidad Nos fortalece Juntas Convertiremos Los retos En victorias Juntos Vamos a consolidar La cuarta transformación Este movimiento Avanza con honestidad Y austeridad En el barrio Y en el campo Con millones de manos Mentes y corazones Este partido Le pertenece al pueblo Cuando gana Morena Gana el pueblo de México Morena Hay esperanza Aún en tiempos difíciles Se mantiene Perdura gracias A nuestro esfuerzo Porque sabemos Que aunque estemos Físicamente separados Nuestros corazones Siguen cerca Unidos nos impulsamos A salir adelante Porque sabemos Que echándole ganas hoy Estaremos mejor mañana Por la paz La salud Y tu familia Mejor el PRI PRI Coahuila Ya son las 8 con 17 La temperatura En los 12 grados Hay una muy buena noticia Para los nigropetenses Será a partir De la próxima semana Cuando se empiece A realizar La prueba rápida De COVID Así lo dijo El día de hoy El jefe de la jurisdicción Sanitaria Mire El jefe de la jurisdicción Sanitaria Doctor Iván Moscoso González Confirmó que Será tentativamente A partir de fines De la próxima semana Cuando se empiecen A realizar Las pruebas rápidas De antígeno Para detección De COVID En las unidades Hospitalarias De Piedras Negras Que cuenten Con triage Para pacientes Sospechosos De la enfermedad Detalló Que estas pruebas Se realizan Básicamente Entre personas Que ya presentan Ciertos síntomas Asociados al coronavirus Y agregó Que tienen la ventaja De que en menos de una hora Se conozcan los resultados El doctor Moscoso González Declaró Que los reactivos Para la realización De estas pruebas Se distribuirán De manera interinstitucional Por lo que podrían Efectuarse Tanto en los hospitales Del IMSS ISTE Y Salvador Chavarría De la Secretaría de Salud El jefe De la jurisdicción Sanitaria Explicó Que las muestras Para las pruebas Rápidas De antígeno De antígeno Para detección De COVID Se toman De la misma manera Que el estudio Denominado PCR El que se realiza En el laboratorio De biología molecular Es decir Por medio de hisopos Que se introducen En nariz y boca Esta prueba Va dirigida Específicamente A personas Que ya cuentan Con la sintomatología Para alcanzar Su especificidad Que realmente Brinda La prueba Y tiene la ventaja De que el resultado Es casi inmediato Aproximadamente En 30 o 40 minutos Se tiene el resultado Y se está En posición De discernir Entre si el paciente Con un cuadro respiratorio Puede ser COVID O influenza En un momento dado ¿A partir de cuándo Se empezaría En la revisión En Piedra Negra Y en Londres? Yo estimo Que sería La próxima semana Finales de la próxima semana Si no la entrante Y se tiene destinado Que se ubiquen Estas pruebas En los centros hospitalarios Y en las unidades De primera tensión De primera línea Que tengan Módulos Triage COVID Para hacer La detección Oportuna ¿Sería ahí Este seguro social El chavarril? Si Va a estar Distribuida Interinstitucionalmente Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Ocho ya Con 19 minutos Buena noticia Para Piedras Negras Lamentablemente El COVID Ha provocado El incremento En el número De cremaciones En esta ciudad Desde hace un par De semanas Ha incrementado Considerablemente El número De cremaciones En las funerarias Locales Por fallecimientos De personas Que se contagiaron De COVID-19 Susana De clara Administradora De una funeraria Local Dijo Que en estos Momentos Hay fila En espera De cuerpos Que serán Cremados A quienes Se les atiende En intervalos De 72 horas El costo De la cremación De cuerpos Por COVID-19 Es de 17,500 pesos La cual se entrega A los deudos En una cajita Pequeña En donde Se deposita Las cenizas Indicó Que se está Atendiendo Entre 5 y 7 Cuerpos De personas Que fallecieron Por COVID-19 La mayoría Van a cremación Pero otros Son inhumados Y se les da Cristiana Sepultura De manera directa En los panteones Municipales Si está subiendo El índice De mortalidad En cuestión De COVID-19 Estamos hablando De aproximadamente Unas dos semanas Que empezó A incrementar El índice ¿Cuántos fallecimientos Están aquí? Pues es que Diarios A veces Tenemos Arriba de 5 O más Varía ¿Y todos ellos Están cremando? O sea ¿Qué exposición Se les está dando? No, hay dos opciones Lo que es la inhumación O sea Sepultarlos ¿Verdad? O la cremación Pero si ha habido Mucho Muchas cremaciones ¿Se llevó Un procedimiento Para la cremación? Así es Se va haciendo Un calendario Se les da 72 horas Para poder programar Las cremaciones ¿Verdad? Y que no se junten Ya que Pues como está creciendo Tenemos que Darles el tiempo Necesario A cada una De las familias ¿Pero si se tiene Mucha demanda? Sí, ha habido Mucha demanda De cremaciones Así es ¿Creen que Va a seguir aumentando Estos días? Pues Esperemos que no ¿Verdad? Pero Pues es un albur No sabemos exactamente Qué es lo que pueda suceder Depende mucho De las familias Si se están cuidando Aparte de que Estamos hablando Que es un periodo Como funeraria Este Nosotros Le llamamos Como periodo alto Ya que Estamos hablando De invierno De temperaturas Cambiantes De que también Se puede confundir Con enfermedades Respiratorias Normales O sea Todo ese tipo De cosas Y que Hay gente Adulta Casi la mayoría De los adultos Son gente adulta Pero también Hay muy joven La mayoría Son más adultos Pero si nos ha tocado Jovencitos De 20 30 años Con imágenes De José Guadalupe Hernández Para Superchannel 12 Hilda Aguilar 8 con 22 Hay otra buena noticia Pero ahora Para la comunidad de Golpaz Porque El próximo lunes Llegarán a la ciudad 1.200 vacunas Y estas se van a aplicar Precisamente a ellos A la comunidad En general En conferencia de prensa Las autoridades Que conforman El centro de operaciones De emergencias Informaron que A partir de la próxima semana Y las siguientes cinco Estarán recibiendo Cada lunes 3.200 vacunas Para proteger A los ciudadanos De la primera fase Contra el coronavirus Lo anterior Se logra Después de una serie De reuniones virtuales Que sostuvieron Los líderes comunitarios Con representantes estatales Y del Departamento de Salud Pero también Gracias a la intervención Del senador electo Rolán Gutiérrez Se aseguró El mayor Luis Yfuentes Este programa Es un piloto Que no muchas ciudades Lo recibieron Estamos hablando De 31 comunidades Que tienen este piloto Un programa Acceso a la comunidad Y nosotros Somos uno De los pocos Ciudades pequeñas Que tienen Esta oportunidad A 1.200 Cada semana Garantizados Y nuestra intención Es de vacunar Esos 1.200 O extra Porque en muchas ocasiones Están saliendo 11 dosis De cada Trasquito En vez de 10 Vamos a vacunar Vamos a vacunar Todos los que podamos Y si les podemos Enseñar Al Estado Que tenemos La capacidad Es posible Que nos manden Más A las siguientes Semanas Estamos Bien Seguros Que vamos Que vamos A poder Cumplir Esa meta De 1.200 Dentro Tres días Y si le pedimos A la comunidad Están en la lista Vamos a Estamos trabajando Todavía Con los profesionales Médicos Porque todavía Tenemos una lista De casi mil Que no han recibido La vacuna Y eso Van a ser Los primeros Que estamos llamando Al recibir La llamada Y eso Es donde les pedimos Al recibir La llamada No podemos Esperar Ah pues No puedo ir A esta hora Porque Vamos a tratar De hacer eso A tiempo Para que tengan Ese día Antes Para planear Eso Si no vienen No pueden venir Se lo ponemos Al último De la lista De esos profesionales Y seguimos Con los que siguen Para Superchannel 12 Elea Zaribarra Esta tarde Nos informaban Sobre un tiradero De desechos Tóxicos Nuestros compañeros Platicaron Con el jefe De la jurisdicción Sanitaria Y dijo Desconocer Este tiradero La jurisdicción Sanitaria Número 1 A través del Departamento De regulación Sanitaria Desconoce De un tiradero De desechos Clínicos Que aparecieron En terrenos De un rancho A la salida De la ciudad Que a todas luces Representa Ser un foco De infección Iván Alejandro Moscoso De la jurisdicción Sanitaria Dijo que no Fueron notificados De este tiradero Hecho que merece Una fuerte sanción Para los responsables Mencionó Que la jurisdicción Mexicana Marca que todos Los residuos Biológicos Infecciosos Sean bajo ciertos Estándares Y manejados Con cierto proceso De prevención Indicó Que todas las clínicas Y hospitales Deberán desechar Sus residuos En bolsas rojas Y deberán tener Un contrato Con una compañía Que se responsabilice De la disposición Final Ya hay un lineamiento La normativa De la Constitución Mexicana Nos marca Que todos Los desechos O residuos Biológicos Infecciosos Sean manejados Con cierto proceso Y bajo ciertos Estándares De precaución Entonces Todas las unidades Médicas Deben desechar Sus productos Por medio De unos botecitos Rojos O de unas bolsas rojas Que es por la manera De como se identifican Y se debe De realizar Un contrato Con una empresa Que pase A recoger Todos estos productos Dado que ellos Garantizan El manejo Adecuado De estos Productos O de estos residuos Y que posteriormente Les dan una Finalidad adecuada Aquellas Unidades Médicas O unidades Hospitalarias Que no se estén O que no cumplan Con estas Condiciones El departamento De regulación Sanitaria Observa Y analiza La gravedad Del asunto Y en un momento Dado Tiene la disposición Y la autoridad De aplicar Ciertas sanciones Al momento De identificar El problema Si no teníamos El dato Ni el reporte El departamento De regulación Sanitaria Visita Constantemente O hace Supervisiones Constantemente A todas estas Unidades de salud En donde Tanto públicas Como privadas En donde Se le solicita Que se le muestre La papelería Correspondiente Del contrato Con estas Empresas Que brindan El servicio Y también Que se tengan Las bitácoras En donde Se corrobora Que les dan Ese destino Adecuado A sus residuos Infecciosos En este Caso Que tú comentas No tenemos Conocimiento No hemos recibido Ningún reporte Sin embargo Pues estaremos Muy pendientes Y en mucho Contacto Con Regulación Sanitaria Para que esté Supervisada En esta situación Con imágenes De Tomás Escareño Para Supercharen 12 Hilda Aguilar 8 ya con 28 En esta época Invernal Mucha gente No tiene la manera De mitigar El frío Solo hace Con brasas Y a veces Esas brasas Las meten Al hogar Y obviamente Provoca La muerte Por inhalación De monóxido De carbono Eso fue lo que sucedió En una En un domicilio Aquí en Piedras Negras La necropsia de ley Que le practicaron A Jesús Moisés En el 54 Años de edad Encontrado en su domicilio Del kilómetro 10 Muerto Fue como consecuencia De una inhalación Por monóxido De carbono El delegado De la Fiscalía General De Justicia En la región norte Uno Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Indicó que aquí No hay nada Que investigar Si Ayer en la delegación Beca Ranza Elementos De investigación criminal Y servicios periciales Se constituyen Ante una llamada Donde nos señalan Que hay una persona Que pierde La vida Aparentemente Por condiciones Distintas A las naturales Atendiendo a ello Es que Iniciamos Una Una investigación Y al constituirse En el lugar De los hechos Se advierte De primera mano De que En el interior Se encontraba Por ahí Un anafre El cual Aparentemente Da condiciones Para que se concentre El monóxido De carbono Y a la postre Esto es lo que Pudiera haber causado La muerte Porque está confirmado Mediante la necropsia Practicada De que Así es como Se da el asunto Con edición De Tomás Casas Para los Pachanel 12 Armando Valdés Ante esta situación Protección Civil Exhorta A los ciudadanos A evitar Meter braceros A casa Es lamentable Que a pesar De los exhortos Que se han venido Haciendo Incluso Desde antes Que empezara La temporada De fríos Intensos Se sigan Presentando Muertes Por intoxicación Provocadas Por aparatos De calefacción En los domicilios Tras el nuevo Deceso Por estas causas Ocurrido La víspera En la delegación Venusiano Carranza El director De protección Civil Municipal Sergio Valbuera Vázquez Señaló Que es importante Que la gente Atienda el llamado Y así evitar Más tragedias Destacó Que la recomendación Principal Es ventilar Las viviendas A pesar De que las temperaturas Pudieran estar Congelantes Ya que así Se evita La acumulación De gases tóxicos Por el uso De dichos aparatos Incluso De los conocidos Braceros Sergio Valbuera Advirtió Que hay que tomar En cuenta Estas recomendaciones Sobre todo Ante el descenso Que nuevamente Se tendrá En el termómetro Este fin de semana Que oscilará Entre un grado Bajo cero Y dos centígrados Sobre cero Y si como mencionas Este frente Va a traer El 50% De lluvia Así como Un descenso Importante En la temperatura Que esto Podría oscilar Entre cero grados Y menos uno Sobre todo El día lunes Posteriormente Va a ir mejorando Un poco El clima Pero como mencionas Inclusive Desde Desde antes Que empezaran Estos sistemas frontales Antes del invierno Y constantemente Hemos estado Haciendo recomendaciones Como mencionas Efectivamente Revisar Los sistemas De calefacción Instalaciones eléctricas Sobre todo Si hay necesidad De encender Pues estos equipos Hay que mantener Ventilados Por ahí Las habitaciones En esta ocasión Que dice De los braceros Pues bueno Si podría hacerse Para de cierta manera Mitigar un poco La situación Pero ahí Lo importante Es también Mantener ventilado Y de luego Ya Al ir a dormir Pues bueno Pues apagar Estos calentadores Y de luego Pues retirar Los braceros Y en ese sentido Más allá De la recomendación No se puede hacer nada Porque es una decisión De cada De cada persona ¿No? Si lamentable Este suceso Pero bueno Vamos a seguir insistiendo Y de luego Con apoyo de usted Estar Haciendo las recomendaciones Convenientes Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo 28 minutos Para que sean las 9 Hacemos una pausa comercial Nosotros Ya volvemos Conagás te recomienda Revisar las uniones Entre los aparatos Y las tuberías Revisar que las tuberías Estén en buen estado Revisar periódicamente El estado De los aparatos de gas Y su instalación Al menos una vez Cada tres años En Conagás Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas del día Llámanos al 7820085 El gas más seguro Es el gas natural Conagás Si no es de gas Me da asco No, no, no Si no es de gas Me da asco No te quemas Si no es de gas A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gas Me da asco No, no, no Si no es de gas Me da asco No te quemas Si no es de gas A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Hoy lo más importante para todos es la familia Es tiempo de cuidarnos más Y tiempo de asegurar el patrimonio familiar Pagando a tiempo el impuesto predial Al hacerlo Obtienes un seguro contra desastres naturales Y además En enero paga con un descuento del 15% Estando al corriente con tus pagos Acude a Presidencia Municipal a partir del lunes 4 de enero De lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde Y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde Módulo de Soriana De 9 de la mañana a 5 de la tarde Sábados y domingos De 9 de la mañana a 2 de la tarde Con tu pago puntual Juntos transformamos Piedras Negras Porque sabemos que el hacer nunca para Celebramos a los que desde temprano hacen que las cosas sucedan Celebramos a los que apoyan a quienes no se detienen Y a los que encontraron la manera de estar siempre cerca Celebramos a los que siguen haciendo Constellation Brands La cervecera que hace El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Son 12 grados en la noche de este viernes Vamos a las calles de Piedras Negras Mario Enrique Alvarado Campos ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todas las personas que están viendo y escuchando Super Channel 12 Bueno pues para darles la información que se generó esta tarde En el primero de los hechos Bueno pues se trata de una persona encontrada sin vida Flotando en las aguas del río Bravo este 2021 Se trata de un hombre de entre 30 y 35 años de edad El cual fue visto por el departamento de la patrulla fronteriza Y estos a su vez dieron aviso al grupo Beta Para que hicieran la labor de rescate Para que hicieran la labor de rescate ya que se encontraba en lado mexicano Esta situación solamente fue corroborada Los elementos del grupo Beta se acercaron para rescatar el cuerpo de esa persona La cual la única prenda de vestir que tenía es una cruza en color rojo Así que va a ser un poco difícil poder identificar a esta persona Porque no contaba con ninguna identificación También esta persona fue avisada por algunos pescadores Que dieron aviso a las autoridades Como comentamos es la primera persona que se ha encontrado sin vida Estando en el río Bravo muy cerca del campo Aquí es el servicio de la fiscalía Que llegara para tomar conocimiento El levantamiento del cadáver Trasladarlo a la salud para conocer las causas De estimular con las próximas horas Que espera un poco más de información En cuanto a este cuerpo encontrado Esta tarde ahí en el río Bravo Es la información que se generó esta tarde Un incendio en un lugar de autopartes usadas En un jonquen sobre Román Cepeda Carretera con dirección a Ciudad Acuña Bueno pues resulta que de nueva cuenta Otro incendio más se presenta Por estar realizando algún tipo de actividad Para estar pues deshaciéndose De algunas autopartes Se le sale de control Héctor Especio Y bueno pues el incendio se veía prácticamente en todo Piedras Negras Ahí vemos a las personas que estaban tratando de controlar el incendio Con tierra, con agua, con lo que se pudiera Y bueno pues obviamente los elementos de protección civil y bomberos Llegaron al lugar para poder atender y controlar el incendio Y obviamente la respectiva multa por lo peligroso Que representó este incendio Y bueno pues también en los próximos días Estos negocios de autopartes usadas Ya se retiran de esta área Y por ser que amigos de Superchale Es de momento lo más especial que sea presentado por la información Muchas gracias Mario por la información Te deseo un excelente fin de semana Buenas noches Igualmente buenas noches Buenas noches para ti también 8 con 38 Los acusados de haber asesinado a un joven Solicitaron la duplicidad de término Oscar N y Omar N detenidos acusados de homicidio calificado Por cometerse con ventaja, alevosía y brutal ferocidad En agravio del que envía llevar el nombre de Gonzalo N Solicitaron duplicidad del término constitucional La persona murió en el hospital Salvador Chavarría el lunes Después de una golpiza que le dieron en la colonia Lázaro Cárdenas El delegado a la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Informa sobre el hecho Sí, el día de ayer se complementa la orden de aprehensión Se tuvo bien encontrar elementos, datos de prueba Para fincar una responsabilidad para un autor material Y algunos cómplices Se ejecuta en contra de dos Y este medio de conducción sirve Para que se presenten ante el juez Donde inicia una audiencia Y esta audiencia inicial La misma no cumple con todas las etapas En virtud de que solicitan este término para ofrecer pruebas Entonces ahí nos la reprograman para próximas fechas Con edición de Tomás Casas para Ospechanel 12 Armando Valdés El pasado 22 de diciembre Piedras Negras se conmocionó con una nota Que le pegó al sector salud Y no necesariamente de COVID El asesinato de un joven doctor Originario de Saltillo Sí, fue asesinado en su domicilio Ante esta situación Las autoridades comenzaron con la carpeta de investigación Y ahora señalan que El vehículo robado del doctor asesinado Entró dos veces a piedras negras Después de las investigaciones que se llevan a cabo En torno al asesinato del médico cirujano Francisco Javier N Asesinado el pasado 22 de diciembre Se confirmó que su automóvil entró y salió dos veces a piedras negras Después del homicidio El delegado de la Fiscalía General de Justicia En la región norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Indicó que se están respaldando con la policía cibernética Para continuar con la investigación Y esclarecer este homicidio Se levantó un reporte de robo El mismo está referenciado a todas y cada una de las fiscalías del país También a partir del ejercicio de la geolocalización del teléfono de la víctima Se pudo diseñar una ruta De donde pudiera encontrarse por un tiempo Se advierte de que el vehículo sale de la ciudad de Piedras Negras A una hora determinada Posteriormente regresa y vuelve a salir Entonces ahí estamos a la expectativa de que los especialistas Nos den datos que nos puedan servir para robustecer esta línea de investigación Con edición de Tomás Casas para Superchannel 12 Armando Valdés 8 con 42 Mire que historia Un hombre intentó meterse a la casa de su novia Intentó meterse sin el permiso, sin el consentimiento de la novia Al lograr su propósito No se percató que ya lo estaban esperando Y adentro se encontraba el papá de su novia Los detectives del departamento de policía Están investigando el caso de un joven individuo Que fue herido con una navaja Por el propietario de la casa Donde pretendía introducirse la noche del pasado jueves El vocero de la estación policial Humberto Garza Informó que todo aparenta ser un hecho de índole familiar Ya que tanto la víctima como el agresor se conocen Por la calle Taft Inicialmente los oficiales respondieron al cuarto de emergencia Donde fue reportado el incidente Porque la víctima a ese momento ya estaba en el cuarto de emergencia A este momento lo único que tenemos es que Lo único que podemos dar es que Tuvimos un hombre aproximadamente de 23 años de edad Que fue herido por una navaja En una residencia por la calle Taft La cuadra 1300 Este caso se está siendo investigado Por los investigadores del departamento de policía Y ya nomás obteniendo más información O si se detiene o arresta alguien Nos comunicamos con los medios de comunicación ¿Ingreso sin permiso? Tengo entendido que fue algo familiar O entre novio y novio, esposo y esposa Algo así Pero como le digo Todo eso a este momento se está investigando Para Superchannel 12 Elea Zaribarra 17 y serán las 9 En la vecina ciudad de Igolpaz Se redujo en un 20% El número de autorrobados Informe de la División de Autorrobado de la Policía Local Por medio del sargento René Cardona Revelan que este delito se redujo hasta en un 22% Durante el año 2020 Donde se vieron más aseguramiento de vehículos Que fueron reportados en otras ciudades del estado de Texas Y que pretendían ser cruzados a México El año 2020 Si tuvimos Múltiples operativos Con Customs En donde si hubo Resultados positivos En donde se Encontraron vehículos robados Y aparte Más Cosas como armas Dinero Y todo lo que iba Para Siendo exportado Ilícitamente Vehículos robados En la frontera O al interior Al interior Al interior Así es ¿Van a continuar Efectivamente? Si Si van a continuar Efectivamente Estamos en comunicación Con CDT Para poder continuar Este esfuerzo Para tratar de De interceptar Estos Vehículos robados ¿De qué ciudades Más o menos Robaron vehículos? Normalmente Se ven Vehículos Que vienen Dentro del estado Ciudades como Houston Austin San Antonio Dallas Etc ¿Aproximadamente Cuántos vehículos Podían haber recuperado En el año? La recuperación Las estadísticas Estas No las tengo Presentes Pero si Tenemos Durante el año 2020 Tuvimos Un porcentaje De aproximadamente 22% En reducción En reportes De autos robados Para Superchannel 12 Elia Saribarra Exactamente 15 minutos A las 9 Hacemos una pausa Ya es la última Del noticiero Ya regresamos Campañas publicitarias sucias Te hicieron dudar de nosotros Hoy queremos decirte Que siempre hemos sido honestos Solo que nunca lo habíamos dicho En Pemex La honestidad Forma parte De nuestro día a día Por lo que llenar tu tanque En cualquiera de nuestras sucursales Es garantía En tu tanque No faltará Ni un mililitro Y cargarás La mejor gasolina Del país Gasolina Con 7 agentes aditivos Que limpian Protegen tu motor Y hacen que cada gota rinda Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Atención La alerta de sectores De alto riesgo De contagios En Piedras Negras Son Colonias Centro Lázaro Cárdenas Real del Norte Extrema precaución Es utilizando siempre El cubrebocas Gel antibacterial Y solo sal de caza De manera esencial Pongamos un alto Al coronavirus Juntos Lo lograremos Por Piedras Negras Únete al nuevo rumbo De la UDNC Donde fortalecerás Tus conocimientos Tus valores Tu habilidad Para investigar Y el emprendedurismo No esperes más Transforma tu futuro Visita nuestras redes sociales Facebook e Instagram UDNorte Coahuila Y adquiere tu ficha Para el examen Feliz Navidad Y próspero año nuevo Si tú tienes un reporte que dar ¡Boo! Denuncia Ciudadana O Servicio Social Manda un mensaje O también Whatsapp Al 878 Y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Mensaje allá 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 ¡Llamo ya! Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias Cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias Con tu pago Todo marcha mejor Se potabiliza el agua Se da mantenimiento Y aseguramos su servicio Las 24 horas Ahora ya puedes pagar Tu recibo de agua Desde donde estés Paga en línea Ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano Tu recibo Selecciona la opción De pago en línea Y procesa el pago Paga a tiempo Y evita multas y recargos Cimas Juntos mejoramos Nuestra ciudad Se dispone a descansar Y nosotros A informarle oportunamente Con el respaldo informativo Que usted se merece Sergio Cisneros Y Pancho Juaristi Le informan a usted En Tele Zócalo Nocturno Las noticias de mañana Antes de dormir De lunes a viernes A las nueve de la noche En Tele Saltillo La tele diferente Son las ocho ya con cuarenta y ocho El grupo index en piedras negras Informa que este dos mil veintiuno Comenzó con el pie derecho Para el sector industrial Porque hay bolsa de trabajo Aunque es muy pronto Para poder anticipar La llegada de nuevas inversiones Para este año Piedras negras Se ha dado muestras claras De una recuperación económica Tras los efectos De la pandemia De COVID-19 Aseguró Gustavo Gutiérrez García El presidente del consejo De la industria mexicana De exportación Index Señaló que ello Se ha reflejado En los pedidos de producción De muchas empresas Lo que a algunas Las ha obligado Inclusive a abrir Sus respectivas Bolsas de trabajo Por otro lado Gutiérrez García Descartó que se puedan Presentar afectaciones En las empresas Ya instaladas O aquellas interesadas En llegar a esta frontera Ante el nuevo incremento En el salario mínimo Que entró en vigor El pasado uno de enero Y es que además De que el aumento salarial Fue generalizado En todo el país El empresario afirmó Que esta localidad Cuenta con muchos Atractivos para los inversionistas Como la cercanía Con Estados Unidos Seguridad Etcétera Ahorita De crecimiento En empleo Sí De inversiones Está muy verde Todavía Decirte eso Porque apenas Me estoy empapando Pero una vez Que tenga Suficientes datos Firmes Ustedes serían Los primeros en saber Y eso significa Que se ha ido Recuperando Aunque lento El ritmo De crecimiento Gracias a Dios Piedras negras Podemos decir Que está Desarriendo Un crecimiento Económico Con el problema De la pandemia Sí tuvimos Varios Descalabros Durante el año Pero gracias a Dios Ya ahorita Estamos mostrando Síntomas de mejoría En el caso De las proyecciones Para ese año Señala que aún Es muy temprano Para conocer Cómo pudiera darse Pero factores Como el incremento Salarial Las tasas Preferenciales En algunos impuestos Acá en la frontera Influyen a favor En contra De la llegada De nuevas inversiones No necesariamente Porque el incremento Salarial Pues va a ser En todo México Entonces ahí No hay ningún inconveniente Los inversionistas Todavía se siguen Fijando mucho En lo que es la seguridad Y el tiempo Que cruce En cuanto a la logística De su materia prima Pero hay una diferencia Entre el interior De la república Y la frontera Ah sí Pero dependiendo Las necesidades Del mercado Es donde se van A establecer ellos Si tienen un producto Que tiene que estar En el mercado Lo más pronto posible Créeme lo que se van A estar viendo Aquí en la frontera Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Ocho Y serán ya Las nueve Maquiladoras Cuentan con cerca De quinientas vacantes Al inicio De este año Dijo el alcalde Claudio Bres El inicio del 2021 Ha generado expectativas Importantes En cuanto a la creación De empleo Se refiere Particularmente En las empresas Del ramo maquilador Según lo dio a conocer El presidente municipal De Piedras Negras Claudio Mario Bres Garza Y es que tan solo En dicho sector De la industria Se tienen entre Cuatrocientas Y quinientas Vacantes disponibles En estos momentos Pero además Se tiene un estimado De que puedan subir Hasta novecientas Fuentes de empleo Antes Incluso De que termine El presente mes de enero Bres Garza Apuntó que eso Se conjuga Con el crecimiento Que se está viviendo En el sector automotriz Rubro al que pertenecen Muchas de las empresas Instaladas en esta frontera Por lo que se tienen Expectativas muy importantes Para esta localidad Hecho sin tomar en cuenta Las plazas laborales Con las que disponen Algunos otros sectores Económicos Que incluso ha obligado Al municipio A abrir una bolsa De trabajo En el DIF Adicional a la que se tiene La dirección De desarrollo económico Afortunadamente Lo dijimos En diciembre Piedras Negras Recuperó El total De los empleos Que perdió Durante la pandemia Del COVID Cinco mil Y este año Iniciamos Con muy buenas Expectativas De ya Una demanda Laboral En la industria De exportación De más de 450 Empleos Hay una bolsa De trabajo Tanto en el DIF Como en la dirección De fomento económico Del municipio Junto a INDEX Pero la expectativa Es que durante este mes 900 nuevas plazas En la industria De exportación Se están creando Afortunadamente No son las únicas Si tú Caminas O paseas Por diferentes calles O avenidas De la ciudad Verás que Diferentes restaurantes Y comercios Tienen Sendos letreros Donde están solicitando Personal Entonces La expectativa De crecimiento Es muy favorable Para Piedras Negras Producto De que La industria De exportación De automóviles Está creciendo Y muchas De nuestras Empresas Están En ese rubro Automotriz Y vemos Un buen panorama Para este año Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo En Pemex Encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex 12 centígrados La temperatura actual En la ciudad De Piedras Negras Durante esta noche Madrugada Aquí en la región Esperamos temperaturas Mínimas En los 3 centígrados Un cielo despejado Y vientos Con velocidad De 10 kilómetros Por hora Esta noche No hay probabilidad De lluvia Pero sí Para este próximo Fin de semana Y el día domingo Temperaturas máximas Que rondarían Los 11 y los 13 centígrados Un fin de semana Frío Típico De la temporada De invierno Aquí en la región Norte De nuestro país La temperatura mínima Durante este sábado En los 7 centígrados Y desciende A un grado centígrado Este próximo domingo Efectos Del frente frío Número 26 Que ingresa A la región De Piedras Negras Y la región De los 5 manantiales La parte sur central De Texas Durante la tarde Noche De este próximo domingo Trae consigo Probabilidad de lluvia Y vientos De moderados E intensos Con velocidad De hasta 35 kilómetros Por hora Este próximo lunes Se disipa La probabilidad De lluvia Esperando temperaturas Máximas En los 13 centígrados Y la temperatura mínima Descendería Hasta menos Un centígrado Este próximo lunes Para el resto De la semana Las temperaturas máximas Marcarían Alrededor de los 18 centígrados La mínima Se mantiene En un dígito Rondando Los 2 grados En la información Del pronóstico Del tiempo Les saludo Con gusto Esta noche Que pase Una excelente noche En Pemex Encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Cuatro minutos Y serán ya Las nueve de la noche Vamos a la La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública Ya prendió el Sirio Ojalá se lleve usted El premio mayor Vamos con el número mayor Mi querido Eduardo Loaiza Este es el listado Del sorteo De la Lotería Nacional Para la Asistencia Pública Premio mayor Con 17 millones De pesos Al billete Con el número 53 mil 219 53 mil 219 El segundo premio Con un millón 440 mil pesos Al billete Con el número 29 mil 507 29 mil 507 Reintegros A los terminados En 9 y en 7 Feliz A los ganadores Ojalá Y sean coahuilenses Nos vamos Gracias por su atención Mañana le esperamos Muy temprano A las 7 de la mañana Aquí En el foro De Super Channel 2 Hasta entonces Mientras tanto Ya sabe Pásela bien Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco No te llaman Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar No te llaman Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llaman Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó